Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de nuestro espacio Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la doctora máxima de Jesús Pichardo León, quien es oncohematóloga pediatra. Con ella estaremos conversando sobre el cáncer infantil y el impacto socioeconómico y familiar. Revisaremos los tipos de cáncer más frecuente en pediatría y cómo es oportuno y necesario un diagnóstico temprano. La doctora nos va a dar algunas pautas de signos y síntomas que debemos considerar para llevar a la consulta del pediatra o del pediatra oncólogo. Así es. Pero antes, queridos hermanos, queremos presentarle un breve resumen de ese documental, Marcos, donde fuimos partícipes de sorpresa. El Papa llama a la puerta. ¿Tú te imaginas, Marcos, que el Papa te sorprenda? Bueno, la verdad que es un documental que invitamos a que ustedes vean el resumen, donde se muestra la parte humana, la gran calidad, el servicio a los demás de nuestro Papa Francisco. Y la verdad que todo lo que tuvimos ahí en la Casa San Pablo, vivimos momentos muy emocionantes de ver cómo el Papa, en diferentes escenarios, en la cárcel, con pacientes terminales, con pacientes o personas envejecientes, le tocaba la puerta. Y esa escena en los líderes de Sudán del Sur, donde el Papa se inclina con sus limitaciones de las rodillas que tiene, a besar los pies y decirle a ellos que no debe haber diferencia. Que cese la guerra, de verdad. Así es. Así que no se muevan, regresamos en breve. ¡Gracias! Yo creo que lo que hemos visto hasta este momento se merece un fuerte aplauso, así que también para todos ustedes. Muy gracias a Dios por estar aquí, convocados por esta fundación y más bien convocados por el Papa. El primer Papa latinoamericano en la historia nos ha mostrado un estilo humano. Agradezco la presencia a todos ustedes, en especial a nuestro Monseñor Francisco Soria Costa, quien preside dicha fundación. A todos los que han trabajado en este documental, ha sido como un oasis para nosotros, es un alimento para el espíritu. Yo creo que es una invitación este documental para que nosotros caminemos, sigamos caminando en sinodalidad. Y que la figura y presencia del Papa Francisco continúe, inspirándonos a todos por muchos años. ¡Excelente! ¡Qué Papa tan humanitario! Digno de admirar el Papa Francisco, sobre todo con el gesto humano que identifica a un gran pastor. Realmente enseña haciendo. Es algo que el Santo Padre debemos demular, un hombre lleno de amor, de sanación. Es algo conmovedor, muy real y la verdad es que salimos diferentes, con una mirada distinta después de la experiencia. Amaba al Papa, pero ahora lo amo más. Y espero que un día nos dé la sorpresa de llamar a la puerta de nuestro convento también. Sin desperdicio. Muchas gracias por todo lo que hicieron esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se siente? Bien. La verdad que para mí es un placer la invitación y con mucho gusto la verdad vine. Y muchas gracias, de verdad. Este es un programa eminentemente educativo para la comunidad, como su nombre, Vida y Salud en Comunidad. Y van a ver muchas interrogantes porque usted comparte la pediatría, que es el estudio de la salud de los niños hasta la adolescencia, ¿no? Sí. Y la situación es triste de la vida, como es el cáncer. Pero antes de entrar en la parte profesional del tema que nos ocupa, queremos saber dónde usted nació, por qué usted se inclinó por la medicina y por la pediatría. Y dentro de la pediatría, por la oncohematología, dónde usted estudió, cuántos hermanos son. Y la parte que usualmente usted no le pregunta en los programas, qué usted come, qué usted hace, cómo usted rompe el estrés. Ay, sí, cómo gestiona esas emociones, porque es muy delicado lo que usted trabaja realmente, muy sensible. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo soy santiaguera. Seré 31. Seré 31 en sí mismo, de Santiago de los Caballeros. Bueno, yo la verdad estudié en pediatría, porque estudié en un colegio en el cual, si no portábamos mal, lo castigo era hacer horas en hospitales. Y me tocó hacer, creo que fueron cuatro días en la mañana, en pediatría del hospital Turo Grullón, en el cual fue el mismo hospital que me formé. En ese momento ya estaba formado el voluntariado Jesús con los niños, que es el que está actualmente funcionando también en la parte de oncología. Y en ese momento había un payaso. El mismo fue que me tocó, porque me tocó en la cafetería. Y me dijo, ven, vamos aquí, después que termino la cafetería, porque tu colegio te envió conmigo, vamos a la otra parte. Que era para no entrarme directamente a la parte de oncología. Entonces, cuando yo, eso fue en... ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 14 años. Entonces, ahí fue, en segundo de bachillerato, yo lo que hice fue que le dije, pues vamos. Cuando estuve en ese momento, me di cuenta que este payasito me llevó al área de oncología a hacer unos cuentos y a ver unas películas. Que eran la parte de que estaban los niños que no podían salir, porque estaban en tratamiento, no aplaciados, porque si hablamos de un término de aplaciado, sería un paciente que no puede recibir visita y solamente están los familiares, pero nosotros sí podíamos entrar y salir. Entonces, ahí yo dije, o sea, yo tengo todo y lo único que un paciente me pidió fue un CD player. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, con audífono y yo, pero en mi caso eso como que ya pasó. Pero dije, no, déjame seguir, porque como quiera mi castigo va a seguir cuatro días. Entonces, me fui introduciendo en esta parte de ir a ver películas, hacer cuentos, hacer cumpleaños, actividades. ¿Pero cuál fue la primera impresión cuando usted entró y vio a los niños? No, yo entré normal pensando que era simplemente niño enfermo, hasta que yo pasé el segundo día que me dijeron, ah, mire, estos son pacientes que probablemente no van a salir, o sea, no van a seguir con vida y otros que no. Pero lo que hacemos es que tratamos que esos ambientes sean muy divertidos. No, bueno, pues vamos a trabajar en eso. Pues el jueves cuando yo me fui, yo fui al colegio, me formé en el Juan 23, ahí mismo de la Pucca, y yo hablé con los tres cursos, éramos tres cursos, A, B y C. Yo estaba en el medio, en el B, y le dije, mire, yo tengo un proyecto para nosotros para cuando terminemos en cuarto. Ah, ¿cuál es? Vamos a hacer un grupo por día, de lunes a jueves, en la tarde, de ir dos horas al hospital, a hacer cuentos, a llevar palomitas, a llevar jugo. Y dulces. Entonces, ahí yo formé un grupo, en el cual en ese grupo, todos los días, o sea, hasta cuarto de bachillerato, o sea, yo duré todo ese tiempo, yendo los días que no permitían a los padres, porque no todos los padres nos dejaban ir. Entonces, para mí fue muy difícil esos cuatro días, porque mi papá era muy estricto, y mi mamá tenía miedo que papi supiera que yo estaba de castigo, o sea, como mami muy protectora y papi muy recto. Y yo dije, mira, si tu papá se entera, mi hija, que tú estás allá, me mata, porque sí, hombre. Yo era la más pequeña, y como que era muy, todo era conmigo, porque teníamos los dos en el mismo temperamento, y él me formó como él. ¿Cuántos hermanos son ustedes? De padre y madre yo soy sola, pero en el momento que mi papá se casó con mami, tenía un varón, y de parte de padre yo tengo una hembra, o sea, nosotros somos tres. Son tres. Igual, mi mamá y mi papá, o sea, no hubo diferencia, o sea, mi madrastra es un amor, también nos llevamos súper bien, y mi papá siempre fue un amor con mi hermano. O sea, que nosotros tres, siempre que yo salgo, se encuentran raros, que, ay, ¿cómo no sean hermanos? Sí, somos hermanos, pero como ustedes no se parecen, yo decía, uno de padre, uno de madre, pero igual nos llevamos súper bien los tres. Eso es clave, eso es clave, que nosotros podamos escuchar ese testimonio, de que, aunque no sean hermanos de sangre como tal completo, se han criado, y ha habido una cultura familiar de respeto, de amor, y eso es lo importante, ¿no? Sí, porque de una manera u otra eso influye también en la personalidad. En el crecimiento. En el crecimiento. El desarrollo del niño. No, y la verdad, yo soy, como les comenté, la más pequeña, y cualquier cosa que yo tengo que hacer, llama a mi hermana, mira, tú eres buena en esto, ¿qué tú opinas? Dime. A mi hermana, mira, yo no te necesito, yo creo que tú, o sea, la verdad que con ellos dos, yo ando, o sea, muy feliz. Y habla muy bien de tus padres también, porque habla de los valores que tiene, o sea, importantizaron la salud mental de sus hijos. Claro, o sea, yo me, o sea, todo el mundo se impactaba, ah, como, con tu hermana, o sea, y mi madrastra. O sea, la verdad que cuando yo me muero a Santo Domingo, me muero con mi tía materna, y entonces, como que, y la familia paterna, y yo, bueno, o sea, mi mamá mató una hermana, hembra, y yo estoy con ella. Pero, o sea, mi madrastra me trata súper bien, o sea, otra madre más. Qué bonito, porque normalmente en la cultura es que el hombre se divorcia, se divorcia de los hijos también, entonces hay un... Y digamos entonces que de esa experiencia negativa, entre comillas, por un asunto, ¿verdad?, de desenvolvimiento en el colegio, tú caes en el, en la sala de niños con cáncer. Exacto. En el voluntariado. Es el término que se utiliza para la población, los pacientes oncológicos, y entonces ahí despiertas algo que... Que era desconocido para mí. Que es tu profesión. Exacto. Que te hace estudiar medicina, que después te hace hacer pediatría, y que después te hace especializarte en hemato-oncología. O sea, tú hiciste el colegio, ya dijiste en Juan XXIII. Yo hice el Juan XXIII, ahí mismo hice medicina en la Pucamayma, y entonces hice el Arturo Grullón, que también va al lado por la Pucamayma. O sea, me quedé todo el tiempo ahí, hasta que vine a rotar aquí, porque ya yo conocía a Santiago, no teníamos especialidad. Y entonces vine aquí justamente ese año, la especialidad se abrió, porque se abría a veces cada tres años, cada dos años, o una vez al año. Entonces ahí pude concursar, y entonces... Hiciste la especialidad. Sí, yo lo hice aquí en el Heriberto Peter, Instituto Oncológico Heriberto Peter. Mucho lo conocen como el Oncológico Viejo. Cuando le comunicó a los padres que quería ser médico, ¿cuál fue también esa impresión? ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, mi papá no estaba vivo. Justamente mi papá se murió como 10 días antes de mi graduación de medicina, la cual yo seguí, porque me pongo un poco más alcohólica. Y mi mamá tenía cáncer de tiroides, o sea, ya estaba fuera del país. En ese momento yo era casada, le dije, bueno, vamos a seguir porque hay que seguir. Entonces cuando yo llegué, le dije, mira, yo voy a estudiar medicina, igual yo no puedo llevarme al niño ahora, yo necesito, porfa, que como papi no está, tú tú vas a estar sola, te quedes con el niño y me ayude con esta parte para yo crecer y poder alarlos. Entonces ahí ella me dijo, ah, no, está bien, no hay problema, pero mami no estaba porque yo sí, la verdad, siempre quería ingeniería, pero después dije, ingeniería civil, ay, aquí hay mucho sol, aquí hay mucha arena. Pero yo no sabía que en el otro mundo mío ahora es como más difícil, pero es como más humano. Pero una pregunta, o sea, ¿cómo usted sabía que había mucho sol, que tenía que tomar mucho sol si estudiaba eso? Bueno, porque mi papá tenía una finca. Ajá. Mi papá era agrón, ¿no? Entonces teníamos que ir todos los días a la finca, todos los días a la finca, y teníamos que ir, mira, que te meten el trato, que te apeguen, que vayan a buscar a la roca, que sean un concon, que los morenos, y yo, papi. Y solís el futuro ella, madre. Pero es que tú no, o sea, tú, vamos a salir como un carbón, eso es lo que te toca, yo, ok, pues está bien. Hay otra cosa que no me toca, entonces ahí conocí a mi tío, el esposo de mi, o sea, yo conocí a mi tío porque es como mi otro padre. Cuando yo me formé, donde yo viví aquí, y él es médico, y yo dije, mi tío siempre está bonito, está cambiadito, habla muy bien, está decente, yo creo que voy a ser médico. Pero nunca me imaginé que iba a llegar a oncología, entonces fue como mis dos pilares, mi padre, que por quien yo crecí, soy quien soy, y mi tío, que siempre estuvo ahí, aunque mi padre estuviera, pero después que mi papá falleció, mi tío, o sea, fue mi papá hasta el día de hoy. Y asumió esa figura. O sea, mi tío es, para mí hoy, igual, o sea, todo con mi tío, porque la verdad que mi tío es otro padre para mí. ¿Alguna anécdota que recuerden esos años de estudios de medicina? Bueno, que pasamos mucho trabajo, o sea, yo dije que estamos muy bonitos, no muy bonitos, pero el trasfondo que envía un médico, por lo menos en este país, es súper difícil, y la verdad, me gustó mucho la experiencia de Santiago, un hospital público, aunque el Heriberto Peter es un hospital semiprivado, pero tenemos más acceso a los medicamentos, a cualquier tratamiento, para decirlo así, muy completo, gracias a la liga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo fui al Arturo Grullón, yo estaba con dos compañeros, que son mis mejores amigos en este momento, cuando yo entré. La verdad que mi mejor amigo, y mi mejor amigo, o sea, son de una familia que, para mí, un ejemplo, o sea, su mamá tenía que limpiar para él poder estudiar en la oasis, y después llegaba a pediatría, y mi mejor amiga, su papá tenía una ferretería como para hacerlo, y yo como que simplemente llegaba a la casa y necesitaba un cheque. O sea, que para mí eso me llenó, porque yo dije, yo simplemente la voy a pagar, pero ellos, sus padres están buscando cómo pagarle a su hijo. Entonces, como para mí fue importante, y es lo que yo les decía, no porque yo estudié en la Puga Maima, soy muy buena, mis amigos son mejores que yo. O sea, la historia de ellos es más difícil y aún así están aquí. O sea, por eso a veces yo me molesto cuando yo llevo a un sitio y están discriminando, que yo, yo puedo ser una tipa bien cambiada, pero yo puedo ser una gente que, o sea, ni tiene educación, hablo mal, trato mal a la gente, y mis amigos, que quizás no podían comprar algo en ese momento, son mejores que yo. O sea, ahí como que la vida me cambió mucho por el tema, como comenté al principio, mi papá todo era perfecto, tú tienes que estar bien, tú necesitas esto, tú no puedes andar a pie, cuidado, ven el chofer. O sea, que tú nunca pasaste el trabajo. Hasta que llegué al hospital, que vi la realidad. Y vivías en una caja de cristal, como vive mucha gente, hasta que se codea con otro, ve las situaciones de otro, y se da cuenta que el mundo es diferente. Creo que es una experiencia de vida positiva para los que nos ven a través de las cámaras, y sobre todo gente joven como tú, que nos da ese testimonio. Pero la gente quiere saber si tú bailas, que tú comes, cuando tú tienes situaciones de estrés, ¿qué tú haces? Tú ves películas, tú haces kickboxing, ¿cómo la doctora se...? Bueno, yo realmente nado, en la mañana, a las seis de la mañana. ¿A las seis? Sí, a las seis. ¡Wow! En el Olímpico, y nado también en Utesa, que tiene una piscina, porque como el mismo equipo, la verdad que el chico es súper flexible. Entonces, yo nado con él una hora, pero si, por ejemplo, yo tengo un estrés, como que ahora mismo, yo no como dulce, pero como que a veces digo, un helado. Lo compro, pero como no me lo como todo, digo, ¿quién está aquí? Acompáñame. Como uno dice, no, pero no está gordita, pero es como, porque uno sabe que uno se lo está comiendo por el momento, la verdad. Una recompensa, algún trabante. Exacto, bailo mucho, porque soy sibaeña. ¿Algún tipo específico de baile? Típico. El típico. De fefita, más que todo. Muy bien. Eso hay que mover ese cuerpo, doctora. Exactamente. ¿Y tu plato favorito? ¿A mí? Bueno, mi favorito es el chivo, porque mi mamá es liniera. El chivo. Y si ella que lo cocina, un éxito, o sea, eso es un pleito por esa comida. ¿Y usted cocina? Yo, sí. Sí. O sea, cuando yo cocino, dice la muchacha que está conmigo, dice ella, no, pero tú tienes que dejarte cocinar otro día, porque el niño está ahí, que quiere comida, yo no quiero dejar de comer. Yo le digo, mira, cuando yo voy a cocinar, tienen que poner la paila más grande, porque ellos quieren guardarla para comer la semana entera. Y yo, igual, o sea, lo que pasa es que mi mamá sí no enseñó, porque papi no quería que yo llegara a la cocina. Y mami, no, tú tienes que aprender, tú tienes que saber, o sea, esto no es. O sea, que usted se maneja en la cocina. Exacto. Usted no pasa trabajo. No, yo no paso trabajo, de ningún tipo. No es la chica microwave. Ah, no, 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 no. Yo en el, no, no, a mí que me busque en mi paila, que yo voy a cocinar en lo dulce. Ay, yo no lo como, pero mi mamá, como tenía una repostería antes de, de, o sea, después de un tiempo que mi papá tuvo que caer en silla de ruedas, o sea, ella hacía todos los bizcochos en nuestro cumpleaños. Y ahí yo aprendí flan, bizcocho, pudín de pan, que ahora tengo que hacer lo de guayaba. Entonces, como que me aprendí todo, o sea, yo siempre fui como viendo. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos en breve. No se vayan, ¿eh? Estamos de regreso con la doctora Pichardo León. Hematóloga, oncóloga, pediatra. Y en el primer segmento estábamos hablando del niño. Un ejemplo de madre soltera estudiando medicina, a los 21 tienes tu primer hijo, tu único hijo, ¿verdad? Sí. Que tiene 12 años ahora y que en el interín recibiste tu apoyo familiar de tu madre. Y ahora fuera de cámara nos dijiste que el niño está contigo y que el niño tiene que cumplir una serie de exigencias porque ya tú has retomado tu rol de pediatra, hemato-oncólogo y de madre. Y de madre también. Y como este es un programa para toda la familia, nosotros queremos estimular a esas madres solteras de que sí se puede y yo creo que tú eres un testigo de excepción. Bueno, la verdad es que cuando yo dejé a mi hijo con mi madre para poder avanzar yo y alarlo a él, yo simplemente pensé, o sea, si yo sigo escalando, la verdad que va a ser difícil en el tiempo, pero lo voy a sostener cuando termine. O sea, llegó el momento, igual ya él está conmigo hace un mes, básicamente, la cual cuando yo llego aquí tiene que cumplir muchas reglas en donde trabajo, ayudarme, porque como dije anteriormente, mi papá me tenía en una burbuja y yo no quiero que mi hijo tenga la misma situación. Y dije, no, usted va a hacer todo, usted va a ir al hospital, usted va a pasar visitas, tenemos que pasar y al consultorio para que tú veas cómo yo trabajo para darte lo que tú quieres. Entonces, ahí tú vas a decirme a mí si es prudente cuando tú me pides o si tú ahorras, porque él lo que hace es ahorrar para lo que quiere comprar y yo le pago la diferencia, igual que a sus cumpleaños. Mira qué bueno, porque lo estás llevando a que tenga una conciencia de que todo en la vida se gana, porque el adolescente eso es, dame, cómprame, yo quiero. Y la competitividad que hay. Y ahora, claro, con esto también las redes sociales, los muchachos creen que las cosas se van a tener fáciles. Entonces, el ejemplo que le está dando con su trabajo y con todo lo que ha realizado, él también lo va a asumir así. Exacto. Yo por eso más lo decidí que él estuviera en ese ámbito, porque cuando yo me estaba formando, es como muy difícil cómo la gente en este país, batidora medicina, te tiene que atropellar. Pero yo siempre decía, paz mental, que esto es un tiempo, esto se acaba. Y tener la meta siempre. Y con mi meta así mismo, o sea, de frente. Salí a la calle y la verdad que las chicas que están conmigo en Elberto Peter, que se están formando, ya saben que los niños me dicen tía pichi, oye me dicen tía pichi, no la doctora Pichardo. No, 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 tía pichi. Ese es tu apodo, tía pichi. Exacto. Y igual era residente, no estamos en una escuela militar, porque yo aprendí en Elberto Peter, mi jefa, que es un amor, la adoro. La verdad cuando ella nos formó, no es como un típico hospital de aquí, porque ella se formó afuera de este país. Y eso era, tiene que tener esto, tiene que ser aquello. La doctora le ha dado un programa y te dice, mira, ese es tu programa, la cual tú me vas a presentar a mí, que son los temas, porque todos nosotros lo aprendemos. O sea, hay que recoger el agua, si lo aprendemos de una vez, pero lo teórico, para plantearlo en el paciente. Entonces ella dijo, yo te voy a dar el tema, lo que yo entiendo que está mal hecho, ustedes me lo repiten. Pero yo me sé todo. O sea, ahora es a ustedes que les toca aprender. Tú hiciste primero pediatría. Pediatría. Después hice hematología y después hice oncología. Nosotros hacemos un año, porque la verdad nosotros hacemos solamente la parte maligna. No vamos en anemia ni falsemia, o sea, la parte maligna de los tumores. Y después hacemos una rotación, la cual no pude hacerla, porque tuve, en el tiempo del COVID, cuando terminó, o sea, me tocó en COVID el último año y simplemente pude rotar en la clínica de abril, que igual estoy ahí ahora, en la parte de PESCAN, que es lo que da ahora en la oncología, por lo menos en los últimos 20 años, eso es lo que vamos a tener básicamente. Entonces, ahí yo aprendí que en la escuela que me formé anteriormente, todo una presión, que ahora, que tú no te da tiempo comer, o sea, era un estrés. No, con la doctora no. Usted come, usted desayuna, usted ronda, usted ve su paciente. Terminó, se va para su casa. Y yo me di cuenta que ahí ya me dio la oportunidad de yo crecer más, porque ahí, yo sé, yo estaba más segura de mí, cuando sale a la calle, no tiene el miedo, voy a salir a la calle, ¿no? O sea, la doctora, deja que uno crezca, si uno hace una cosa mal, doctora, yo quiero hablar con otra parte. No tiene que estar hablándole mal ante la gente. Ah, y salimos, usted sale normal, como que no pasa nada de lo que hablamos entre tú y yo. Mira, qué bueno, qué bonito es inspirar, en vez de tú recordar a un profesor por miedo o por su forma tan dura de enseñar. Y siempre, siempre que hay una conferencia, una actividad, un congreso, anda con nosotros. O sea, ¿y lo ocupo de mi chica? Vamos, ¿por qué? Porque es lo que ella dice, o sea, ustedes son el futuro. La educación continuada. Y ustedes tienen que saber que hay nuevo, no simplemente soy yo, tenemos que andar con nosotros, o sea, tienen que andar con nosotros, tienen que andar conmigo. O sea, la doctora siempre, ah, hay paciente interno, no, miren, en este congreso se queda este team y no vamos a este, entonces en otro congreso nos turnamos. Doctora, tengo una inquietud y yo sé que nuestra comunidad que tampoco sabe, ¿qué hace un hematólogo? Cuando escuchamos oncólogo sabemos que es cáncer, ¿verdad? Pero el hematólogo, ¿qué exactamente hace? El hematólogo tiene dos ramas, que es la parte benigna y la maligna, yo me dedico a la maligna, la benigna es las anemias, los falcémicos, esa parte. Y las malignas que son la hematología, que le decimos oncológica básicamente, son las leucemias, los linfomas, son los tumores de sangre, como le dicen, ah, tiene un cáncer en la sangre, que le dicen, exacto, eso se dedica. ¿Qué hacemos? Bueno, damos protocolo de quimioterapia, después que diagnosticamos un paciente. Si un oncólogo, ya como todo el mundo sabe, a una abuela que tenga un sistema de de verdad, un tumor, algo que salió. ¿Qué pasa? Nosotros cuando nos unimos a la hematóncología o encomatología, nos unimos por el linfoma, que es un tumor líquido, que se convierte o puede debutar como una masa, que sería el Burking, que es un linfoma de Burking, que salió una masa por aquí, pensamos que es un sarcoma, o un sarcoma exacto, y cuando hacemos una biopsia decimos, bueno, por un linfoma vamos a darle quimio. O sea, por eso es la unión de la hematóncología. ¿Por qué? Porque el campo es muy grande y hay que tratar de cubrirlo igual para que podamos manejar los pacientes. O sea, anemia, ok, vale hierro. No, no, no. La anemia es un chist más fácil, entre paréntesis, pero a mí me gustan como más los retos, lo difícil. Vamos a lo malo, porque ahí es que uno, cuando uno va viendo obstáculos, tú vas como cogiendo más, como los niveles, cuando uno jugaba Mario, vamos para el nivel 5, no, yo quiero llegar al 10, no, que la casita y la llave. Yo no pasé al primer nivel. Yo quisiera servir de interlocutor con el que está de ese lado de la pantalla. ¿Cuán frecuentes son las enfermedades malignas en los niños? Y hablaste de tumores líquidos de la sangre, pero también te preguntaría que de esos tumores sólidos, ¿dónde aparecen? Y si nosotros pudiéramos darle a la población algunas pistas que le deben hacer pensar que ese niño no está bien y que puede haber algo, puede haber una enfermedad maligna detrás de esa sintomatología. Mira, realmente nosotros sabemos que las enfermedades de hematología tenemos los linfomas, la leucemia, la leucemia la encontramos con mayor frecuencia, eso es un paciente que siempre tiene anemia, plaqueta bajita, como le dicen, blanco bajito o puede ser que tenga la hemoglobina bien, pero blanco bajito, como dicen la defensa, las plaquetas bajitas, entonces ellos debutan por un hemograma así, es lo primero, o que a veces empieza que estoy cojo, que me duele, que, o sea, como un dolor en las articulaciones. ¿Qué hemos hecho? Porque no tenemos, ¿por qué los pacientes tienen un diagnóstico de hematología o oncología maligno? Educar a la población. La verdad nos hemos dedicado, dentro de dos años, en dedicar a la población porque ese es nuestro paciente. Y en la educación a la población, nosotros mismos como pediatra, porque me incluyo, al pediatra. O sea, ¿qué tú vas a encontrar para saber qué es, tú tienes que pasar en cáncer? Porque si no lo pensaste, no lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros decimos, mira, un paciente que esté de noche sudando, que la cama esté mojada, pero un paciente no suda tanto, o sea, sudaste, se fue a la luz o no hay abanico. Pero ese paciente, ojo, que come muy bien pero pierde peso. Un paciente que empieza con una cojera. Todos los pacientes tienen que tener una reuma, no, dale antibiótico, cómpralo en el colmado, dale amicicilina, no. Es un paciente que está persistiendo, o sea, está diciendo, no me oculte que estoy aquí. Aparte de eso, es un paciente que no se le quita una gripe. Tiene tres días con gripe, se le quita una semana, pero se le quitó. Pero si vamos en el tiempo, en dos meses, el paciente es nada más sano dos veces. Hay que vigilar, igual que las fiebres intermitentes. En los tumores cerebrales, que seríamos, en lo maligno, lo que estamos hablando, oncológico. Que es un paciente que se levanta y vomita, ah, yo me acoté. Es un paciente que comienza a caminar, pero se cae. Un paciente que tiene un dolor de cabeza persistente, que no mejora. Y medicamentos vienen, medicamentos van, entonces vamos a indagar un poco más. Con esto que hemos hecho, se hizo un manual, la cual ahí vamos, en ese manual que hicimos, lo que estábamos trabajando en oncología, donde están los síntomas claves de pensar en un paciente oncológico y cómo lo pueden derivar a nuestro servicio. Entonces, si estamos pensando en un tumor cerebral, cuáles analíticas hacer y cuáles imágenes hacer. Para que cuando el paciente llegue, por lo menos a nuestro centro, ya vaya avanzado y sea nosotros completar. O igual, como ya básicamente todo está en las redes, el número de nosotros para cualquier llamada. Por ejemplo, trabajo en San Francisco, a veces ahí la pediatra ya me llama, doctora, tengo un paciente así, así, así. ¿Cuándo te viene? Ah, bueno, yo voy mañana, pero si tú no tienes la consulta, indícamele esto, te lo voy a mandar ahora. O mira, tú revisaste el manual que tú licitas de eso. Ah, sí, le voy a indicar esto. Cuando llegue a mi consulta, es básicamente, o yo tengo que interconsultar a cirugía, si hay una biopsia, o yo tengo que ser un aspirado. O sea, llega muy bien. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que es la clave de la población y nosotros mismos como médicos. O sea, lo mismo que usted dijo, educarnos, la retroalimentación. O sea, yo puedo saber, pero mañana puede salir un protocolo nuevo, pues me tengo que sentar con mi protocolo. Entonces, lo único que hemos hecho, lo que no ha ayudado a que este año, porque dicen, hay mucho cáncer, siempre ha habido. Lo que pasa es que hemos educado más a la población insistentemente, diciéndole, lléven los pacientes al pediatra. O sea, no es que vimos el programa y vamos a ir para la oncóloga, no. Porque los pacientes pediátricos tienen un seguimiento estricto, que los padres a veces no lo llevan. Y los pediatras educándose también para que lo refieran a ustedes. ¿Desde qué edad puede aparecer un cáncer, doctora? Bueno, desde cero meses hasta 18. O sea, no tenemos edad. Pero debutando de 2 a 5 o en la adolescencia con osteosalcoma, que son los tumores de hueso. O sea, pero la verdad es que por eso siempre yo insisto, mira, llévanlo al pediatra, llévanlo al pediatra, vamos a ver, hagan nuestro estudio de imagen, toda la analítica. O sea, cuando yo llego a un paciente de primera vez, que me llegó pensando que era una consulta de pediatría, no le voy a decir que no, porque está en el consultorio. Me dicen, ah, estoy agresiva con los estudios. Y digo yo, bueno, yo soy oncóloga y yo siempre veo más allá. No es que tenga nada oncológico, pero yo prefiero, tú como madre, yo como médico, que nos cuidemos todos. Y el niño, que es el paciente, la persona que tú traes donde mí, tienes la confianza donde mí. Vamos a hacerle todas las analíticas que incumben de este tiroides hasta lo que es la parte renal y su imagen. Y ya, vamos a hacerle su imagen. Dando un paso más adelante. Exacto. Ah, mira, tú andas tu pediatra, tu pediatra te hace una sonografía y no tenía gente, y le salió que te devuelvan de mí. Se mantiene lo que nosotros en las escuelas de medicina, como médicos generales, enseñamos, de que las leucemias y los tumores del sistema nervioso central son los tipos de cáncer más frecuentes. Exactamente. Seguimos ahí mismo. Lo único que hemos mejorado, que por ejemplo, antes hablamos de un 70%, ahora hemos aumentado un 80%, por el tema de la supervivencia, por el tema de que han sido más accesibles las imágenes, que hemos tenido más medicamentos, por ejemplo, no ha aumentado los seguros, no ha aumentado el dinero, el costo, la cobertura, perdón, que antes teníamos un millón 200, que estamos llegando a un millón 600, por ejemplo, el sistema, el CENASA, el del gobierno, nosotros estamos llegando a dos millones 100, si no me equivoco, o sea, que yo creo que ellos estaban a un millón 500. Yo no manejo básicamente eso, pero sí me he dado cuenta que no estábamos antes con el estrés de, ¿se acabó el dinero? ¿Qué no hay? O sea, la verdad que yo no me puedo quejar, porque igual yo le indico todo, lo único que siempre yo he dicho, y lo que debe exigir, o sea, yo escribo mucho. Mira, yo escribo porque todo esto y esto. Yo igual no, yo tengo una actitud muy, cuando un paciente mío está malo, yo soy muy... Defensora. Exacto. Proactiva. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy en la plaza, ah, no, ¿quién es que le va a hacer la imagen al paciente? Dile que suba el técnico. Le pregunto, si ese fuera tu hijo, ¿qué tú hicieras? Ay, mire. No, yo le voy a hacer la imagen, no, yo no voy a discutir, yo te estoy preguntando, si fuera tu hijo, ¿qué tú haces? Mira, que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque es lo que pasa, o sea, yo le digo a veces, no me hagan subirme, porque yo misma, cuando me salgo de control, es difícil yo autocontrolarme, pero entonces, cuando ya yo estoy demasiado estresada por la semana, le digo, mira, mándale al que lo va a hacer, para que él vea la situación del paciente y me llame, o yo lo voy a parar aquí, yo lo voy a parar para que charlemos, o sea, que yo le digo, no tenemos que llegar a ese punto, porque al final, siempre le va a doler y va a mejorar el sistema, cuando es el familiar de uno del sistema. Vamos a hacer otra pausa, para entonces retomar, irnos al cemento número tres, con la doctora Pichardo León. Estamos de vuelta con la doctora, Máxima Pichardo León. Doctora, fíjese, dar un diagnóstico de cáncer, de verdad, nada más escucharlo, uno piensa en muerte, de verdad, y esto, recibir ese diagnóstico, es una mala noticia, envuelve también a la familia, en un impacto, ¿verdad?, a nivel socioeconómico, eso lo sabemos, pero esa mala noticia, yo decía anteriormente, le decía a mi compañero Marcos, que no nos forman para eso, de cómo dar mala noticia, aunque Marcos, de verdad, que me comentó, que ya UNIVE, está formando en esto, pero, en el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen?, ¿cuál es ese, si hay un protocolo?, ¿quiénes están ahí?, si usted tiene una psicóloga, si le dan la noticia a los padres, ¿cómo lo hacen? Mira, realmente, en Heriberto Peter, nosotros tenemos, yo me encargo, de la parte de captación del paciente, autorización del que el paciente, entre con diagnóstico, para luego discutirlo en comité, pero ya el momento, de que yo lo voy a pasar, con el diagnóstico, yo llamo a la psicóloga, que está con nosotros, ella, yo le digo, mira, hay un paciente mal, o sea, hay un diagnóstico malo, te estoy llamando, para que intervenga conmigo, porque, hay una parte, en la cual yo tengo que ser médico, no puedo doblarme, y tú tienes que ser psicóloga, porque el papá, se va a destrozar, entonces, tiene que haber un manejo, en el momento, de que yo del diagnóstico, tú entres, porque esa situación, se vuelve un caos, sacando, que no saben, la reacción, usted en el camerino, hablar de, del papá, son los papás, los más difíciles, de recibir esa, esa mala noticia, si la forma de reaccionar, usted incluso, habló de un ejemplo, exacto, como el papá reaccionó, lo más difícil, son los padres, porque los niños, lo que hacemos, es que yo hablo con ellos, mira, te vamos a dar un tratamiento, porque tú ves, que te estamos trayendo aquí mucho, entonces, para que tú estés bien, entonces, le digo, mira, a ti te gusta mi música, entonces, al lado de nosotros, la psicología, porque es mi consultorio, que ya va, lo enviamos allá, porque el paciente, tiene que saber, hasta dónde, o sea, nosotros damos la información, hasta dónde nosotros entendemos, que no va a elevar una depresión, o no se va a sentir mal, entonces, yo me quedo con la psicóloga, porque el trabajo, después de ella, es fuerte, de ver cuánto hermano tiene, quién vive en la casa, la dinámica de la casa, para ver cómo lo convierte, en que él no se dé cuenta, aunque él sabe, que tiene una enfermedad, la cual le está yendo, para tratarse, o sea, se le va diciendo por parte, no todo junto, a los padres, a mí me gusta hablarle claro, ¿por qué? porque los padres, ah no, que eso es un cáncer, y que con un medicamento, se quita, o sea, el cáncer, si le damos un chance, después de haber noticado, o antes que lo encontramos, a veces, realmente tardío, eso es uteritoria, que ahí sí podemos hablar de muerte, pero por ejemplo, yo me quedo con los padres, o si el diagnóstico, el paciente no está allá, yo le digo, que vengan los padres solos, no le tienen que decir, que viene el niño, después hago una intervención con el niño, y le explico, entonces los padres, lo que empiezan es, y ahora mi hijo sin pie, si van a hacer sarcoma, y ahora mi hijo sin cabello, mami, eso es estética, o sea, la prótesis, se pone, los cabellos crecen, más bueno que lo mío, le digo yo, o sea, que lo que pasa es que un padre, piensa todo lo catastrófico, realmente, y ya, porque está en shock primero, exacto, y en negación, y en negación, entonces ellos, lloran, lloran, entonces ahí terminan a la psicóloga, hablando como es, el soporte que ella le va a dar, yo me quedo, firme, viendo todo lo que está pasando, escribiendo, las conductas, entonces ahí, yo le digo a la psicóloga, bueno, yo di el diagnóstico, lo voy a pasar al área correspondiente, y una interconsulta contigo, una consulta con toda la familia, o sea, porque la verdad, antes de que yo estuviera con la psicóloga, era muy difícil, por ejemplo, hay dos de los centros que yo no la tengo, pero yo lo que hago es, sale de mi consulta, y yo le programo una consulta, antes de ir al diagnóstico, y una después, para que ella la psicóloga vaya sabiendo, donde yo voy entrando, porque yo no la tengo, pero si en el mismo centro, le digo, no, mira, hay un diagnóstico, esta es la dinámica, yo entro, tú entras, te sientes la mía, yo hablo, y tú, yo creo que ese punto es clave, Angie, dentro del equipo oncológico, es lo que hemos aprendido, con la doctora aquí, tener, incluir, a un equipo de salud mental, que puede ser una psicóloga, puede ser un psiquiatra, y obviamente, involucrar a los padres, y a la familia, a los hermanos, ¿no? Claro. Hemos tenido, en el programa, a oncólogos, que nos han dicho, y específicamente, el doctor Monassi, que el diagnóstico del cáncer, no es sinónimo de muerte, y yo creo que uno de los, de los cánceres que nosotros hemos visto, como profesional de la salud, de mejor pronóstico, son las leucemias, y la doctora mencionaba también, el hecho de que, ciertos tipos de cánceres, si se detectan tempranamente, y se le da el tratamiento correcto, se curan, ¿cuán real es, es eso, de la curación, de las enfermedades malignas, en los niños, y que, ¿cuáles son, aquellas lesiones, malignas, que tienen el peor pronóstico, que le va peor, desde su punto de vista profesional? Bueno, realmente, el estadio que llegue el paciente, porque, realmente, así como se dijo, el doctor Monassi, trabaja la parte de oncología, de adultos, que ya son factores agregados, nosotros no tenemos una causa, nosotros, nosotros buscando, con cucharitas, como yo digo, de enganar el diagnóstico, y ver en qué etapa, llegue el paciente, después de nosotros ver en qué etapa, nosotros más o menos, no orientamos, o que vamos a un tratamiento, paliativo, curativo, porque a veces también, el paliativo puede llegar a curar, porque, independientemente de que nosotros tengamos, existe la fe, o sea, no podemos decir, no, no se puede, pero vamos a darlo, funcionó, bien, si no funcionó, o sea, yo estoy aquí, simplemente, siendo utilizada por Dios, a dar un tratamiento, y como Dios entienda, cómo va a funcionar, entonces, para nosotros es como muy importante, ver en el estadio que llega, porque es un paciente nuevo, que está generando, que se está desarrollando, y tenemos que ver, o sea, la verdad que para mí, en pediatría, yo no puedo decir, este diagnóstico es malo, no, no, vamos a empezar, y va a ir el estadio que está, o sea, sabemos que sí, que hay diagnóstico, que nosotros podemos correrle, por ejemplo, la leucemia, yo creo que no me llegan, porque con un paciente, que está como básicamente, todos los días, y como es casi siempre, el centro que, son como el Peter, el Inca, Robert Rick, que básicamente, son población un poco de bajo recurso, están todos los días, ahí hay un mucho personal, donde nosotros estamos como poco, y casi siempre llegan los tumores, que nosotros lo vemos cada 21 días, dependiendo, y no podemos como, hacer un receteo mental, como yo le digo, o sea, ir cambiando, porque si la leucemia, nosotros tenemos que besar manales, igual también en la plaza tenemos, pero hay dos hematólogas, aparte de que yo estoy, y cualquier cosa que tengan, bueno, yo le doy un soporte, pero básicamente, es en el estadio, que llegue el paciente, ahí yo puedo hablar de eso, por ejemplo, tumores de abdomen, neuroblastoma, que me llegue a mí, después de dos años, año y medio, o sea, yo sé que estoy en un mal pronóstico, pero no le dejo de tratamiento, ahora, yo le hago un estudio de tensión, de tensión es cráneo, tórax, abdomen, a ver si tiene metástasis, pero a ver si se ha salido de sitio, sí, exacto, porque ahí yo digo, no, mire, este tratamiento es paliativo, este tratamiento es curativo, o sea, es como un poco más diferente, la oncología pediátrica, porque al final, los niños aguantan mucho más, que los adultos, o sea, un niño tiene, una capacidad de resistencia, que a nosotros nos impacta, igual, o sea, como la paciente que te comenté, en el camerino del lunes, o sea, yo dije, nos sentamos en un comité, los quirúrgicos estaban conmigo, y me llaman, mira doctor, este paciente tiene lesión aquí, aquí, ¿qué usted nos ofrece, porque no podemos operar? Yo no le he ofrecido nada, vamos a darle tratamiento, porque la verdad, no sabemos si responde o no responde, o sea, la niña le dimos tratamiento, pasó sus cinco días excelentes, pero si el día ocho, si hizo sus complicaciones, pero la niña dio un cambio, del cielo a la tierra, pero sabíamos que era una quimio paliativa, pero los padres estuvieron de acuerdo, cuando yo fui con el comité, le dije, mira, no te pueden operar, tú realmente, era de cirugía, y ellos me llamaron, yo no tengo ningún problema, darte un tratamiento, porque no le hemos ofrecido nada, a la niña, le ofrecimos un tratamiento, incluso la niña falleció, y los papás estuvieron tan agradecidos, en sentido que me dijeron, doctora, miren, vamos a tener otro bebé, te lo vamos a traer, porque o sea, nos quedamos agradecidos, en el sentido de que, no es que lo trajimos, no se puede hacer nada, no, vamos a ver qué se puede ofrecer, ahora, podemos llevarnos la niña, pero el tumor se la está llevando, o ustedes quieren que se quede en casa, que se la estén llevando, no, vamos a ofrecerlo, o sea, ellos se sintieron agradecidos, porque ellos dijeron, yo hice todo lo que pudimos, o sea, yo fui el fin de semana, la niña de que me veía, me alaba, y me pedía que la cargaran los padres, y los padres, no, porque tiene yo, el tubo está ahí, pero hay que cargarla, o sea, lo pusimos un tubo de pecho, y la niña no dormía, tenía dos días sin dormir, era porque ella dormía arriba del papá, o sea, yo la acosté arriba del papá, durmió, como nunca, pero era mamá canguro, sí, exacto, eso es importante, y la niña cuando yo llegué, la mamá me dice, el día que ella falleció, ella tiene sed, y yo, pero vamos a darle agua, o sea, ella tiene sed, le quité la mascarilla, y la puse a la mamá a darle agua, o sea, y la niña ahí mismo, como que, o sea, fue como, esos son los cuidados paliativos, de verdad, que necesita la familia, entonces yo le dije, como yo le decía, cuando me llamaron, mira doctora intensivo, y yo, mira, yo ofrecerle una cama intensiva, no va a cambiar el pronóstico, yo lo que voy a hacer, que después de que su papá tuviera una decisión, de empezar un tratamiento, aún siendo paliativo, a morir, ellos decidieron, decir, no vamos a hacer tu tratamiento, como venga, y el momento que la niña se pone mal, yo quitársela de su lado, para que fallezca sola, en que van a estar pensando afuera, que está pasando, que no hicieron, que no hicimos, que pasa, y justamente, me ven llamadora después, que hay que una paciente que está mala, yo le dije, no mira, tu paciente no tiene cáncer, no, ok, de la habitación a ese paciente, no estoy diciendo que yo soy Dios, para elegir quien va, pero una paciente, como está así en pulmón, hígado, vértebra, o sea, era una paciente que ya sabíamos que, en estado terminal, exacto, que era un estado terminal, que no se beneficiaba de un ventilador, cuando puede venir otro paciente, que necesita un ventilador, intensivista, yo la llamé, y le dije, mira, ven a verla, tú como intensivista, tal vez tú tienes otra opinión conmigo, pero préstame entonces, el monitor, que es lo que tú necesitas, que ella tenga, préstamelo con los papás, que son súper responsables, dejaron de trabajar, pata con su niña ahí, tranquila, yo le mandé su carta, y le dije, mira, ella está en un momento, que la verdad, hay que dedicárselo, que pasa, el niño fallecido, pero yo estoy en paz con ellos, no solamente eso, fíjate como tú sembraste en ellos, primero la tranquilidad, de que se hizo todo lo que se podía hacer, que la ciencia tiene un límite, y que nosotros no somos quienes para decidir, y para saber quién se queda y quién no, y fíjate que el hecho de decirte, que van a procurar tener un bebé, y que te lo van a llevar, significa que hiciste un buen vínculo, exacto, y la relación médico-paciente, que nosotros tanto insistimos, en las escuelas de medicina, es fundamental, para mí eso es un 70%, la verdad yo soy muy, me siento con ellos hablar, los escucho, porque un paciente oncológico, los papás deciden por ellos, pero nunca lo escuchan, o sea, yo les digo, no, pero vamos a escuchar el niño, ¿qué tú quieres? o sea, yo tengo un paciente de 12 años, que parece de 20, porque es bien grande, como un paréntesis, y me dice, doctora, yo tengo 8 meses, yo quiero ir al río, y le dije, mamá, mira, esta semana no se puede, vamos a dejar esta semana, como es fin de semana largo, no va a ir nadie en la zona, vamos a buscar un río, con sombra, o sea, yo lo especifiqué, con sombra, porque yo lo tengo con química, y puede quemarse, y me lo van a poner, al niño, de 4 a 5, en su río, y me lo bañan, y me lo trancan, el niño me dijo, dime toda la química, que usted quiera, doctora, pero antes estaba agresivo, y yo no quiero, y que yo llore, y que yo no tengo que estar vivo, pero yo le dije, pero que es lo que pasa, o sea, él no es así, cuando yo me senté, me dijo, que yo quiero ir al río, yo quiero que me dejen en el río, y simplemente, cuando yo le jalo una hora, él es feliz de la vida, y yo de verdad, eso padre, mira doctor, usted no sabe, yo mira que es lo que pasa, ustedes asumen, cosas que al final, los niños quieren hablar con nosotros, ellos son los que me han enseñado, básicamente todo, que a veces me dicen, doctora, yo no quiero esto, pero por qué, no, porque a mí no me gustó, pues vamos a escucharlo, o sea, tú sabes que hay una gran diferencia, entre el paciente oncológico pediátrico, y ella lo acaba de confirmar, y el paciente adulto, yo me preguntaría, como una inquietud, del televidente también, ¿qué hacer con aquellos padres, que no cooperan, renuentes a recibir la noticia, de que ese niño tiene un cáncer, y que tiene un cáncer avanzado, porque por razones, o de que es un tumor muy agresivo, o porque llegó tarde, no hay sino la parte, como tú planteas, la parte paliativa, o el que no quiere recibir tratamiento, Marcos, también se niega, exacto, ¿qué consejo le podemos dar, o qué estrategia tú utilizas? Bueno, la verdad que yo hablo con ellos, les explico las situaciones, que el paciente tiene, cómo puede ir deteriorándose, si realmente eso es lo que quiere, o simplemente, lo paso directamente, al departamento de psicología, para que ellos trabajen, cuando el departamento de psicología, como bien usted lo dijo, nosotros contamos con tres psicólogas, y un psiquiatra, hablan, se ponen de acuerdo, ven cómo manejan el paciente, cuando ya entienden, que ya ellos van a ceder, no lo envían otra vez, para ver su opinión, pero si somos muy claros, o sea, hay que ser claros con el paciente, el día cero, duele lo que no le duele, porque van a entre negación, como quieran, o sea, ellos van a entre negación, en automático, entonces, lo que hacemos, es tratar, de que ellos cambien, de la negación, o sea, positivo, para decirlo así, pero la verdad, es, psico-oncología, para mí, es clave, porque ese es, mi soporte, que de hecho, el soporte suyo también, porque usted es un ser humano, también siente, el soporte mío, y del paciente, porque, para mí, no es tan fácil, como yo le digo, sentarme del lado del consultorio, mira, tu paciente, va a recibir quimioterapia, tu paciente, va a paliativo, no, y menos con su personalidad, porque usted es muy empática, entonces, como conecta con la gente, es posible que también, entonces yo digo, cuando hago la evaluación, yo, mi mente dice, en este momento, estoy siendo médico, vamos, entonces le digo a la psicóloga, tú estás aquí, tú eres mi apoyo, pero cuando yo entiendo, que no puedo ir, o sea, no aguanto, yo le digo, mira, voy al baño, entonces entro al consultorio del lado, que es de psicología, y respiro, y como que, tengo que coger aire, y vuelvo, porque igual, a veces me dicen, ah, usted ha pedido el humanismo, no es el humanismo, es que yo tengo que hablar lo que es, porque, como yo me voy a poner, no se lo voy a decir, porque después el papá se va a poner mal, no, o sea, hay que decirle la verdad, ahora, el papá no lo quiere entender, psicología tiene que hacerlo entender, pero no por falta de información, eso es importante, ¿por qué? porque, por ejemplo, en un paciente que yo trabajo, yo decía, hay un paciente que no ha venido, estoy cansado de llamarlo, o sea, porque en el Heriberto Peter, tenemos un trabajo social, y se le notifica, yo escribo una nota, ese paciente no vino, pero en otro centro yo estaba, ese paciente yo lo estoy llamando, ese paciente me aparece, porque yo digo, o sea, y cuando el paciente no viene, lo siento cuando llega, mira lo que vamos a hacer, ese paciente es tu hijo, y yo estoy trabajando, como si fuera mi hijo, porque yo tengo un hijo, y si fuera mi hijo, yo estuviera, braseando, llego a la luna, hago lo que tengo que hacer, entonces, si a ti no te importa tu hijo, ¿cómo tú crees que yo me voy a comportar? Entonces, expresate, porque también lo tengo que, porque a veces lo cogen chilling, y me voy por ahí, no, si yo me estoy matando, usted tiene que, si a ti te duele, como yo le digo a ellos, a mí me duele, a ti te tiene que doler, diez veces más que a mí, para que así, el trabajo en unión, o sea, lo más en la oncología pediátrica, es trabajar de la mano con el paciente, o sea, no está con el tema de un consultorio, yo prefiero sentarme al lado, dime niño, dime mi amor, que tú quieres, dime qué vamos a hacer, y él, papá, tranquilo, psicología, porque el paciente, el blanco, o sea, el niño que tengo que convencer, ¿qué tú vas a hacer? Porque hay pacientes que no han sorprendido, o sea, yo tengo dos amigos que son médicos, su hija tiene un linfoma, y lo único que ya estaban hablándome a mí, era de los cabellos, y la niña estaba, y le dijo, pero mami, córtame esos cabellos, porque total, se me va a caer, me van a salir, o sea, la niña fue que hizo que ella entendiera, que ella se sentía mal, y ella quería un tratamiento, para ella sentirse bien, yo le dije, yo le estoy diciendo a ustedes, que ustedes tienen una biblia, y ustedes no lo entienden, y la misma paciente fue que hizo, que lo papá entendiera, siendo médico. Y esa experiencia también, de la paciente que usted tuvo, que le tuvieron que cortar un pie, que yo le escuché detrás hablando, ¿cómo fue la pacientita que lo tomó? ¿Qué dijo? Eso también a mí me impactó mucho. Tuvimos un paciente, una paciente grande ya, de 15 años, la cual era un niño súper obediente, un hijo excelente, cariñoso, papá, mira mami, no llore, yo estoy mal, me voy a sanar, pero el niño tenía mucho dolor, o sea, no aguantaba, ya le pegamos un patomorfina, y ortopedia le ofreció, mira, vamos a operarlo, porque la única solución, cortarle el pie, y la mamá que no igual llore, nosotros le preguntamos al niño, porque tiene 15, mire, doctora, yo lo que quiero es que me quiten el dolor, quitándome hasta el pie, vamos a hablar con la mamá, porque ya que va a firmar, logramos que le cortaran el pie, el tumor, como ya estaba avanzado, pues la mamá me había caminado, se le había dicho que no afincar el pie al niño, le diera masaje, la puso en terapia, entonces parece que ahí me hizo una enfermedad, floreció, llegó al pulmón, y el niño, después de amputar, porque era básicamente un tratamiento paliativo, al mes le hicimos tomografía a controles, para iniciar su tratamiento, para seguir, porque la mamá en que me voy, que vengo, tiene metástasis en pulmón, o sea, un paciente que va a morir, o sea, el niño estaba afuera, yo dije, bueno, aquí va a haber un momento difícil, vamos a ver como sacamos al niño de la sala, porque todo, la mamá en la primera reacción se puso, imagínate ahora que el niño va a morir, aún cortándole el pie, ella fue atrás, acabó con todo el consultorio, porque se tiró su forma de reaccionar, se tiró en el piso, se trajo, que su hijo no, que yo le dije, tiene que calmarte, porque el niño está afuera, y yo no tenía más sitio donde ponerla, y llamar seguridad, y cuando yo llegué, le dije, no, mira, espérate, le cortamos un pie, su niño va a fallecer, como que hay que haber un manejo, porque son noticias que han ido una tras de otra, o sea, no hay situación de cura, o sea, cada vez más, era como algo peor, y ahí fue que yo dije, yo exploté yo misma, y dije, yo necesito a mi psicóloga, y la respuesta del niño, ¿cuál fue? No, no te preocupes, mamá, que si yo he sufrido, tú vas a descansar, porque tú tienes muchos días viniendo aquí, o sea, el mismo niño entendía, que todo estaba pasando, pero él estaba bien, lo que estaba mal a los padres, le decía, porque, o sea, ellos no lo quisieron, él tampoco quería enfermarse, pero tenían que seguir para adelante. Estamos ya en el último minuto, doctora, un mensaje final para la población. ¿Y dónde consulta también? Ah, ok. Bueno, la verdad es que la población, yo lo voy a exhortar, que continúen llevando sus hijos a consulta de pediatría, que son nuestros referidores número uno, o cualquier cosa, nosotros tenemos las puertas abiertas, para recibirla en la consulta. Yo igual, la verdad que el diagnóstico temprano cambia, el diagnóstico temprano cambia la vida del paciente, o sea, no tenemos que hablar de cáncer ni muerte, si lo diagnosticamos a tiempo. Aparte de eso, yo estoy, mi consulta privada doy en la clínica Abreu, en el consultorio 104, también trabajo en la plaza de la salud, en el pabellón de oncohematología, y en el Heriberto Peter, en lo que es Santo Domingo, en el segundo piso. Ya lo que es el norte, trabajo en COSEN, Centro Oncológico de Especialidades, que está en San Francisco de Macorís, y en el este, estoy ya lo que es Centro Médico Punta Cana y Romana. Igual, en esos centros, nosotros lo que hacemos es ya diagnosticado, si es un paciente o dos, ya yo canalizo que el paciente básicamente ya es completo, y que podemos apoyar en el momento de que el paciente, porque a veces dirán, ¿cómo me muevo en tantos sitios? Si no es más un soporte para el centro, para tener un diagnóstico oportuno. Muy bien. Entonces, continuamos con la salud de nuestros niños, cáganle atrás, los papis que trabajan, por favor, desde que lleguen, cojan un minuto para bañar a su hijo, revisar la orejita atrás, el cuello, todo, para ver si encontramos una bolita, que es lo primero que encontramos en un paciente, casi siempre, en un 100%, para que lo lleven a su pediatra, no mejora, pues entonces, consulta. Gracias. Gracias, doctora, por compartir su conocimiento y experiencia con toda nuestra comunidad. Ustedes, gracias por permanecer allí. Nos vemos la próxima semana, otra vez en Vida y Salud en Comunidad. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes, gracias a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!